Salud es vida con 90 for life. ¿Sabía usted que un 90% de las enfermedades son causadas por un hígado tóxico o graso? ¿Un colon saturado de heces fecales? El Dr. Joel Wallach, médico científico, criador de los 90 nutrientes que ha dado a conocer, protege las células cerebrales y remueve la placa de colesterol y ansiedad. Recupere su salud desintoxicando y dándole a su cuerpo la nutrición completa. Visítenos en el 7212 Pacific Boulevard en Huntington Park o llame al área 323-4246-212. Pruébelo y compruébelo.